Aminas. Las aminas son las resultantes de sustituir por hidrocarburos los hidrógenos que tiene el amoníaco. El amoníaco es NH3, entonces yo puedo poner por ejemplo, tendría 3 hidrógenos y puedo sustituir 1, que sería una amina primaria, podría sustituir 2, que sería una amina secundaria, o los 3, ahí en plan de estroya. Por ejemplo, ¿cómo sería la metilamina? Pues sería poner uno de los hidrógenos, sustituirlo por el radical metil. O sea, también se podría poner NH2CHT y punto pelota. ¿Vale? El nitrógeno tiene 3. Sí, igual que sea por arriba o por abajo. Sí. ¿Cómo señalo yo que los sustituyentes van en el nitrógeno? Poniéndole una N delante. Por ejemplo, N-etil, N-metil, butilamina. Fíjate que aquí hay 3 sustituyentes en una terciaria. Tendría el nitrógeno, que tiene sus 3 enlaces. En uno tendría un butil, que son 4, 1, 2, 3 y 4 carbonos. En otro un etil, que son 1 y 2 carbonos. Y en otro un metil, que es un carbono. Y la N señala que está sustituyendo aquí. En el nitrógeno. Esto sería CAC3, CAC2, CAC3, CAC2, CAC2, CAC3. Hola. Cuando no es un sustituyente principal. Cuando funciona como radical. El NH2. Se le pone el prefijo amino. Por ejemplo, en él. Ácido 2 amino. Significa que el NH2 va a yenerdo. Butanoico. Ya hemos visto que el butanoico sería. El oxígeno con el OH. Y en el 2, 1 y 2. Le pongo el NH2, que es el amino. Y esto sería CH3, CH2. 1, 2, 3, CH. Y el otro está completito. Empeza por aquí. 1 y 2. El OH. Ácido OH. O empieza por la derecha. ¿Y por qué 2? Porque el NH3 tiene los tres enlaces tapas. El nitrógeno tiene tres enlaces. Sí. Y tres. Entonces, como radical. Le tienes que quitar un hidrógeno. Para que quede un enlace libre. Para que se conecte con lo que quiera. NH2. Más ejemplos. ¿Cómo sería dimetilamina? O la amina. Yo sé que es un nitrógeno. Que tiene tres enlaces. Y tiene dos metil. CH3. CH3. Y el que le queda porque pone un hidrógeno. ¿Vale? También podría formular. Por ejemplo, el. 1,5. Pentano. Diamina. Pentano. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el 1 y 5 dos aminas. Que son 2NH2. NH2. NH2. 1, 2. CH2. 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 ¿Vale? Y ya queda el más chulo de 2. Que las aminas pueden ir con los metil. Como sustituyente los dos juntos. Lo vas a flipar. 3. Aminometil. 4. Metilamino. 1, 5. Pentano. De amina. ¿Está quedado tranquilo? Pentano. 1, 2, 3, 4 y 5. En el 1 y 5 le pongo las aminas. NH2. NH2. Y ahora me pone. Voy a empezar por aquí. 1, 2, 3. En el 3, aminometil. Eso quiere decir que tú pones un amino y luego un metil. Que tiene que tener 2, no es CH3 porque aquí tiene que estar enlazado. Y ahora 4 metilamino es al revés. En el 4 primero empieza con el metil que sería CH3 y luego con el amino que tendría un hidrógeno nuevo que ya tiene dos enlaces y uno tres del hidrógeno. Y ya lo demás rellena. CH2. Este sería CH. CH. CH2. CH2. COMO TE HA QUEDADO? FRIO. TE QUEDADO FRIO.